Venezuela elige Asamblea Constituyente con el boicot de la oposición. Una oposición que pide que se ignore el resultado de las votaciones. Este domingo el gobierno de Maduro ha convocado a los venezolanos para que elijan los más de 500 representantes que redactarán la nueva constitución. La Asamblea Nacional Constituyente tendrá amplios poderes además para reformar el Estado y modificar el ordenamiento jurídico. La oposición venezolana se ha negado a participar en los comicios. Impulsa una gran protesta nacional pese a que las autoridades han prohibido para este domingo la celebración de cualquier tipo de reunión pública que pueda perturbar las votaciones. En Caracas se han producido este sábado nuevas manifestaciones de la oposición. Venezuela vive desde abril una oleada de protestas, algunas de las cuales se han tornado violentas y se han saldado con 109 muertos y más de mil detenidos. La Asamblea Nacional Constituyente